La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Niños, qué bueno que estén hoy aquí con nosotros nuevamente Quiero decirles que ustedes son príncipes y princesas del Señor Que Dios los ha apartado para un gran propósito Ustedes tienen muchísimo valor y ustedes son muy importantes Yo sé que ahorita estamos a veces estresados Con los estudios que nos dejan muchas cositas Pero lo único que nos ayuda a seguir adelante Y nos da las fuerzas para hacer eso es Dios Por eso siempre lo ponemos todo en manos de Él Y también quiero decirles que hubo un niño que preguntó Por los confites de Minguito Que qué se iban a hacer con esos confites Y bueno, queremos decirles que pronto pasa el tiempo y demás Se va a estar haciendo una pequeña sorpresa para ustedes Pero también los que están pendientes Y se conectan a los cultos y demás Van a ser premiados Porque Dios premia la obediencia también Y también hablando de los confites y demás Hubo una hermana, esto aquí está Que ella vino a dar una ofrenda para esos confites Vea qué lindo que es el Señor Y cómo nos ama Dios a cada uno de nosotros Y a ustedes que está pendiente de esos confites Que yo sé que ustedes los quieren Así que aquí está esta primera ofrenda Yo sé que el Señor va a multiplicar esto Para poder cubrir a toda la población De nuestros niños y niñas Así que le damos gloria y honra a Dios Por esta bendición Y Él es bueno Así que ahora vamos a orar Y vamos a poner esto en manos de Dios Pero yo quiero que ustedes Se relajen Se olviden de la comidita por un momento Y pensemos en cómo Dios nos ha bendecido en esta semana Qué tan bueno ha sido Dios Lo más importante para nosotros es tener a Dios en nuestra vida Y muchas veces nos gustan los regalos muchísimo Pero el mayor regalo que Dios nos ha dado es su salvación Y el poder estar vivos hoy Así que vamos a orar Padre te damos gracias porque tú nos has dado vida Gracias Señor porque has puesto el Espíritu Santo para guiarnos Hoy pido que bendigas la vida a cada niño o de cada niña Que les aumente sus fuerzas Señor Aumentales esa fe para que sea multiplicada ahí en su hogar Úsalos en gran manera para bendecir a sus familiares Señor Sabemos que ellos son llamados por ti Señor Tu palabra dice Dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos Así que Señor llénalos más Úsalos más ahí en su casa porque sé que tú te mueves en medio de ellos también Los bendecimos, pedimos tu cobertura Y ponemos la escuelita en tus manos Señor Para que uses a cada una de las maestras Señor Amiguito, a todos los que trabajan en esta gran obra Para que tu presencia fluya y se mueva Y reparta conforme a la necesidad de cada corazón Te damos gloria y honra a ti Y te amamos Padre en el nombre de Jesús Amén Ahora sí están listísimos Yo creo que ya ahora sí es tiempo De ir a ver lo que nos han preparado en este nuevo día ¡Buenos días niños y niñas! ¡Bienvenidos a la escuelita dominical! Amiguito, ¿pero a quién está viendo? Profe, a los niños Sí, pero los niños no están de aquel lado ¿Están allá? Sí, yo sé que están ahí los niños Ajá, ¿y por qué no los quiere volver a ver? Ay, pero aquí estoy, niños Hola Amiguito, pero tiene que volverlos a ver Así como estoy viendo yo Ay, profe, usted sabe que es por esto Ah, Amiguito, pero salúdelos, no importa Después me cuenta qué fue lo que le pasó Ay, profe, es que Tengo que hacerlo Por favor Me da vergüenza Por favor Hola, niños y niñas Bienvenidos a la escuelita dominical Amiguito, ¿pero por qué así? Ay, profe ¿Está como aburrido? No, no estoy aburrido Pero estoy muy obligado a saludar así de frente Usted me dijo Ay, tiene que saludarlos los chiquillos Y está bien, a mí me gusta saludar a los chiquillos Pero, ay, profe, pero no me gusta que piensen que todas las escuelitas dominicales me golpeo Y no son todas que me golpeo Hay unas que no Amiguito, pero ¿Por qué es que se golpea a usted tanto? ¿Ahora qué le pasó? Ay, profe Yo no me golpeo tanto Pero... Anda de traviesa usted No, no, no No, profe Andaba en la bicicleta Y de repente Vino una piedra y pum Se me metió en el medio del camino ¿Cómo, Minguito? ¿La piedra apareció así de la nada? Sí, profe Bueno, no apareció de la nada Estaba así a un ladito Y de repente Fum Se me metió en el camino Minguito, pero las piedras no caminan Ah, pero esa era una piedra Y se mueven Sí se movió, profe Ay, yo no sé, Minguito Me suena muy raro eso ¿En serio? Y esa era como la piedra del camino La que oye mi abuelito hay veces Minguito, pero eso está muy, muy raro ¿En serio? ¿En serio, profe? Profe, profe ¿En serio? Vea, yo no le estoy mintiendo Porque yo me acuerdo Que usted me enseñó De la historia de no mentir Ah, sí, pero bueno No, tal vez pudo ser tu imaginación Pero bueno No, no, en serio De verdad Y después me... Minguito Y yo me imagino Que usted llevaba protección Ay, profe Usted está diciendo Lo mismo que mi abuelita ¿Verdad? ¿Qué le dijo su abuelita? Que por qué no llevaba El casito Que me habían comprado En el cumpleaños Ah, y no lo llevaba Es que yo quería salir ¿Por eso le hizo esa chichota? Sí Ah, ¿vio? Es que yo quería Yo quería, profe Ir a jugar muy rápido Porque casi a día No podía jugar nada Ni un poquito Ah, ya, Minguito Pero bueno Nunca más se le va a olvidar Y siempre va a salir con el casco ¿Verdad? Ahora sí Ay, sí Ahora sí voy a salir con el casco Porque al final Ni pude ir a jugar Porque daba con la chichota Y me pusieron unas curitas Y me pusieron un montón de cosas En la cabeza Para que se me quitara la chichota Me pusieron miel Y me pusieron manteca de chancho Y me pusieron también Una cosa que arde mucho también Y una cosa que huele feillo, profe Yo no quiero volver Ay, con razón Yo decía Qué raro Qué raro huele el aula No, yo me bañé Yo me bañé Yo me bañé Ah, bueno, sí Me parece Porque yo escuché Como que su abuelita Le dijo algo, ¿verdad? Ah, sí, sí Bueno, Minguito Pero ese no es el tema Ahora que estabas diciendo Eso de tu caída en la bicicleta Me acordé de una historia Que yo te quería mostrar Profe Dígame una cosa Esa historia Que me va a enseñar Es de esas historiecitas Que vienen con Faula Sí, Minguito Yo quiero ver una historia Con Faulita Minguito Y tiene ritmo También Yo también Tengo ritmo Ah, sí Pero verás Esos, qué bueno No, no Pero yo tengo Vea, vea Vea cómo muevo los pies Vea Bueno, Minguito Entonces Vamos a decirlo Los niños Que vamos a ver la película Bueno Bueno La Faulita Bueno Bueno Chiquillos Y chiquillas Vamos a ver La Faulita Vea cómo mueven los pies Juan el Bautista Le predicaba a la gente En el desierto de Judea Era conocido Por vestir ropas Hechas de pelo de camello Regresen a los caminos de Dios Porque pronto Su reino se establecerá aquí Mucha gente iba Para que Juan los bautizara Muestren con su comportamiento Que ya no pecan más No crean que se salvarán Solo porque son descendientes de Abraham Cuando un árbol no da buen fruto Se corta de raíz Y se quema Entonces ¿Qué hacemos? Quien tenga dos mantos Comparta uno Con quien no tenga ninguno Quien tenga comida Compártala con quien no tenga nada que comer Maestro ¿Qué podemos hacer para salvarnos? No le cobren a las personas Más dinero del que deben pagar Oye Juan ¿Qué podemos hacer nosotros? Ustedes amenazan a las personas Y los obligan a que les den dinero A cambio de protegerlos No hagan eso más Y quédense complacidos Con su salario ¿Eres el Mesías? Yo los bautizo a ustedes Con agua Pero alguien viene después de mí Y es más poderoso que yo Y él los bautizará Con el Espíritu Santo Y fuego Yo ni siquiera merezco Ser su siervo Ese que viene después de mí Separará a los buenos De los malos A los buenos los pondrá a salvo Y a los malos Los echará en el fuego Que nunca se apagará Algunos sacerdotes Fueron enviados a Juan Entonces ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías ¿Acaso eres Elías? Tampoco soy Elías Pues ¿Eres aquel profeta Que Dios nos enviará? No Juan Respóndanos entonces ¿Quién eres? Yo soy el que grita en el desierto ¡Preparen el camino al Señor! Si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta ¿Por qué bautizas? Yo bautizo con agua Pero entre ustedes Hay alguien que todavía No conocen Yo llegué antes Pero él es más importante que yo Jesús salió de Galilea Y fue al río Jordán Para que Juan lo bautizara Regresen a los caminos de Dios Porque pronto Su reino se establecerá aquí Juan Vengo a que me bautices Yo no debería bautizarte Más bien Tú deberías bautizarme a mí Anda Hazlo Pues debemos cumplir Con lo que Dios manda Cuando Jesús salió del agua Vio que el cielo se abría Y el Espíritu de Dios Bajó sobre él En forma de paloma Y una voz Que venía del cielo Dijo Este es mi hijo amado Y estoy muy contento con él Profe Qué bonita Esa faula Ay sí Me pareció muy vacilón Porque ellos hablaban así Como Uuuh Vio Minguito Sí, era muy gracioso Muy buena, ¿verdad? Sí, sí, profe Y además muy interesante Lo que dijeron de Jesús Y todo Sí, Minguito Bueno, podemos encontrar Esta Historia, ¿verdad? Te voy a leer el versículo Sí, sí ¿En dónde está? Está en la Biblia, profe Ajá Mateo 3 Del 1 al 3 Sí Ah En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Pues ese es aquel De quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Vos de que clama en el desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad sus sendas Ay, profe Qué bonita Esa 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 enseñanza Esa Ese versículo Y Y muy bonito Todo Y yo Profe Sí, Minguito Ya se me acudió Ya entendí Ajá Lo que usted me quiere decir Con la enseñanza Es que Jesús Jesús fue Una persona Muy humilde Y Y fue A donde Juan Que era un hombre Y que se vestía De pelo de camello Y se bautizó Con Juan Aunque él Era Dios Porque Jesús Porque Jesús es Dios Y entonces Jesús Fue Y se bautizó Porque él podía decir Oh, yo soy Dios Entonces yo me voy a bautizar Y se bautizaba Él mismo Pero no Fue donde Juan Y Juan lo bautizó Y entonces Dios Que Dios Padre Se puso muy feliz Porque Jesús Porque Jesús se bautizó Y hizo casito ¿Verdad? Minguito Muy bien lo que acabas de decir Pero Ten el aire ¿Verdad? Sí, Minguito Pero eso no es lo que yo te quiero enseñar ¿Cómo, profe? Sí, Minguito Porque hay algunos detallitos Que a veces nosotros no vemos Pero excelente Porque pusiste mucha atención Minguito Te felicito ¿Pero cuál detalle no vi? ¿Dice el color del pelo de camello? No, Minguito Ay Bueno Dígame usted ¿Qué fue lo que se me pasó? Es acerca de preparar nuestro camino Ah, sí Preparar nuestro camino Por donde iba a pasar el Señor Sí, profe Por ejemplo Nuestro corazón Nuestro corazón es como un camino Sí, Minguito Porque por ahí va a entrar el Señor Ay, sí, profe Exacto, Minguito Entonces Por ejemplo Alguna vez Yo sé que a usted Le encanta ir a andar en bicicleta Sí, sí Yo soy un ciclista buenísimo Es más Me dicen el ciclista volador Porque voy Y paso en el aire Como la mitad del tiempo, profe Yo me imagino, Minguito Ya veo Entonces ¿Alguna vez te has topado con algún hueco? Ay, sí, profe Me acuerdo Una vez que Me voy a poner, me voy a poner Me voy a poner, me voy a poner Y me sacó la bicicleta Y me sacó a mí Yo estaba así Todos los pies llenos de vado Y mi abuelita Se enojó montones, profe Yo me imagino, Minguito Por eso la próxima vez No tiene que salir solo Ahora, Minguito ¿Qué podemos aprender de eso? Lo que podemos aprender es Ay, qué podemos aprender Ah, ya sé Niños Pongan mucha atención A esta historia De la escuela dominical Muy importantísima ¿Verdad, profe? Ajá Ustedes Minguito Ahora sí Vamos a ver ¿Alguna vez te has sentido triste, verdad? Sí Una vez Estaba tristísimo, profe Porque Mi abuelita Me castigó Ah, yo me imagino Seguro algo Te jalaste una torta Bueno, sí Me hice Jalé una tortita Pero, pero, profe Fue una semana completa Sin poder ver tele Ni poder tocar piano Ni poder hacer nada De nada, de nada Solo pasaba todo el tiempo Solo limpiando así Los vídeos Y las paredes Yo me imagino, Minguito Entonces Muchas veces Nosotros nos sentimos tristes Eso Hace que el Señor Digamos, no podamos Dejar que el Señor nos ayude Ah Y no pueda entrar a nuestro corazón Ay Pero Dios no entra en nuestro corazón Porque no lo permitimos Porque estamos muy tristes Sí, Minguito Porque entonces no queremos Tener contacto con nadie Entonces Hacemos que Él no entre No queremos que Él entre Por eso Todas esas cosas Tenemos que ir cambiándolas Para que nuestro camino Este plano Sí, profe Porque es muy fácil Andar de bicicleta En un camino planito Pero cuando es un camino Con huecos No, no es tan fácil Exacto, Minguito Además ¿Alguna vez has andado Y te has encontrado Con una cuesta? Sí, profe Una vez yo iba en una cuesta Y yo así pedaleando Y yo Ay Una cuestita Eso no es nada Para un ciclista Tan profesional Como yo Ay Que cuesta Paz cantada Esta Ya no aguanto Ay Con dazón Dicen que se llama Cuesta Porque cuesta Mucho Ay 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 Y no aguanté Me caí ahí Acostado Estaba cansadísimo Esa vez, profe Me quedé dormido Como cuarenta minutos Ahí a la A la pasita de la calle Yo me imagino, Minguito Porque es muy cansado Sí, profe Es cansadísimo Ajá Entonces ¿Qué podemos aprender de eso? Ay Tenemos que aprender Que es mejor Tener una bicicleta Con motor ¿Verdad? Minguito Eso sería genial Pero no Esa no es la enseñanza No Entonces ¿Cuál sería? No, Minguito Eso nos representa Cuando a veces Nos sentimos superiores A los demás Ah ¿Alguna vez te ha pasado? No Por supuesto que no ¿Cómo que no, Minguito? Y yo me acuerdo Que una vez Usted llegó aquí Diciendo que era El más guapo Del aula Ay, profe Pero es que Yo Es que, digamos Yo no estaba sintiéndome Superior a los demás Solo que Yo soy el más guapo Del aula, profe Minguito Yo no sé Pero eso hace sentir mal A los otros ¿En serio, profe? Que ellos se sientan Sí Que ellos se sientan menos Y eso no está bien Pero Pero los otros Chiquitos del aula También son muy guapos Ah, sí Pero es que usted Dijo que usted Era el más guapo Ay, profe Bueno, bueno Yo soy El más guapo Y mis compañeritos También son los más guapos ¿Verdad? Ah, ahora sí ¿Ve? Entonces eso Al señor No le agrada Mmm, sí Por eso esas actitudes Las tenemos que cambiar ¿Para qué, Minguito? Para que Para que esté el camino Planito Para que Dios Venga Y pase más fácilmente Y llegue a nuestro corazón Profe, profe, profe Y eso era como la vez Que ustedes nos dijeron Que Dios mira de lejos Al altivo Exacto, Minguito Entonces No entraría Ay, sí Porque cuando uno se siente Más que otras personas Es como Como ser así Al altivo Y eso dice en la Biblia Que Dios Los tiene así De larguito Sí, Minguito Por eso Estamos preparando Nuestro camino Entonces tenemos Que cambiar eso Ay, sí, profe Ahora, también A otra cosa Que quería que recordaras Eh, alguna vez Te has tropezado Con algo Mientras vas andando En bicicleta Claro que sí, profe Ajá Y eso le quería contar De la vez que Ahora que yo Y me hice Esta chichota Yo me, a mí me pasó Porque Una piedra Se me Metió en el camino Ay, Minguito Pero ¿Y se recuerda Cómo fue que le pasó eso? Sí Sí, profe Vea Yo iba En la bicicleta Y de repente Yo vi una piedra En el camino Y Y es Y esa vez Profe Fue como me hice Esa chichota Pero yo no entiendo Cómo fue que Esa piedra Apareció así En la En medio Del camino A mí se me parece O sea Se me hace muy Muy extraño Minguito Eso Sí, es muy extraño Yo no entiendo Sí, Minguito Y bueno Acerca de eso ¿Qué podemos aprender? Acerca de eso Podemos aprender Que Que hay que tener Mucho cuidado Con la piedra En el camino Sí, Minguito Pero eso es cuando Vayamos En bicicleta Pero en este caso Representan como Cosas que tenemos Nosotros Por ejemplo Cuando usted se enoja O nosotros Nos enojamos ¿Verdad? Cuando peleamos Con los niños O con las personas Que tenemos cerca Ay, profe Y cuando no queremos Compartir Ay, profe Sí, que a mí me dicen Como que A un chiquito De la escuelita Le pasa eso Mucho Profe Sí, yo Yo me enojo Yo a veces Me enojo Un poquitito Yo sí me enojado Profe Yo me enojo Y también Yo a veces No comparto Como debería compartir Exacto Ay, profe Esas son las cosas Que a veces hacemos Y que sabemos Que no tenemos Que hacerlas Pero siempre las hacemos Entonces Por eso Tenemos que cambiar Son cosas Ásperas Que están ahí En nuestro camino Ay, profe Pero entonces Es que debe decir Que Dios No va a venir En mi corazón Porque yo tengo Muchos enojos Y muchas Muchas faltas De compartición Tenemos que cambiar Eso, Minguito Para que él pueda entrar Y se le haga mucho Más fácil Porque tenemos que limpiar Porque tenemos que limpiar Nuestro camino Prepararlo Sí, yo tengo que preparar Mi corazoncito Para que venga Dios Exacto, Minguito Ay, entonces A ver A ver A ver Le voy a decir Para que vea Que yo sí entiendo Sí, a ver Sí, para ver Si usted me entendió Bien Dígame Tenemos que Alistar El terreno Que es nuestro Corazoncito Lo tenemos que alistar Muy bien Y dejarlo Planito Planito Para que a Dios No le cueste nada Llegar a nuestro Corazoncito Aunque Dios Es muy fuerte Y puede llegar A cualquier corazón Pero si nosotros Nos disponemos Y preparamos Dios llega más fácil Y podemos Ser más felices Porque Dios Va a estar con nosotros Más rápido ¿Verdad? Sí, Minguito Entonces Tenemos que prepararlo Para que no hayan huecos Ni subidas Ni Y los huecos Es cuando uno Cuando uno se siente Muy triste Ajá Y se siente tan triste Tan triste Tan triste Que Dios no llega No permite Uno no permite Que Dios llegue A su corazón Ajá Y las Las cuestodotas Es cuando uno Se siente muy guapo Bueno, cuando uno Se siente que es Más superior Que el resto ¿Verdad? Sí, porque hay gente Que no se siente Más guapo Pero sí se siente Más inteligente Eso es cuando se siente Uno superior a los demás Sí, cuando la gente Se siente que son Muy, muy Pero no son tan muy, muy Porque si no tienen A Dios adentro En el corazoncito Tampoco son muy, muy ¿Verdad? Y Y Hay las piedras Las piedras O las cosillas Que aparecen en el camino Porque Siempre en el camino Van a haber Como cosillas ahí Y obstáculos Ajá, miñito Pero Pero Como cuando uno Hay veces Se enoja Y se enoja Un día Y se enoja Otro día Y se enoja Otro día Y se enoja Otro día Y se enoja siempre Y pasa muy enojado O pelea Ay, sí Entonces Eso hay que Proponerse uno A cambiarlo De su vida Quitarlo de su vida Para que a Dios No le cueste Tanto Llegar al corazoncito De uno Que es como Un camino Exacto Muy bien ¿Cómo aprendimos? ¿Entendiste los dos mensajes De la historia? Qué bonitas cosas Estamos aprendiendo Ahora vamos a aprender Una cosa más Un videito Que nos tiene preparada Una de las maestras De la escuelita Con una manualidad También ¡Uy! Una manualidad Profe Qué bonito Yo sé que a usted Le va a gustar mucho Uy, enséñemelo Entonces yo quiero verlo Entonces vamos a verlo ¡Aguá! Buenos niños ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga Espero verlos muy pronto Ya me hace mucha falta Hoy les voy a enseñar Una pequeña manualidad Esta manualidad Está basada A un parzal de bíblico Que está en Salmos Uno Tres Que dice Será como árbol plantado Junto a corriente de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará ¿Ok? Nosotros Somos como esos árboles En Dios ¿Por qué estas raíces? ¿Por qué estas raíces Se basan A la oración? ¿Ok? Nos estamos Nos estamos sosteniendo Firme en la oración Y conforme nosotros Oramos y le pimos a Dios Esos frutos Van a ir prosperando En nosotros ¿Ok? Vamos a ir viendo Cambios en nuestras vidas Vamos a ir viendo La gloria de Dios Como el Señor Nos está fortaleciendo ¿Ok? Entonces Para enseñarles A hacer esta mandalea Lo que vamos a utilizar es Cartulinas De su preferencia Si tienen de color café Mucho mejor Verde Si vamos a utilizar Silicón líquido Goma en barra Lápiz de color Color gris Lapicero De color café Si ustedes tienen En su casa No importa Si no tienen Si tienen Bailor de colores Perfecto Si tienen café Si tienen verde Mucho mejor Lápiz de color café Un lápiz de escribir Tijeras Y vamos a ocupar Y vamos a ocupar Los pompones ¿Ok? Que sean de color rojo Si no tienen Vamos a utilizar Hojas de color rojo O le pueden decir A sus papás Que les ayude Hacer lana De color rojo Si tienen Y si no tienen Lana Pueden usar Hacer boboquitos De color rojo Con papel crepe Ok Ok Vamos a comenzar Que niños Para hacer Las ramas Vamos a utilizar Nuestras manitas Ok Vamos a poner La manita Así Abierta No cerrada ¿Por qué? Porque A tenerla abierta Eso va a ser Va Se va a ver Como las ramas Así abiertas De un árbol Ok Vamos a hacer Primero las manitas La dibujamos Con un lápiz ¿Verdad? De esta manera Ok Así chicos ¿Verdad? Para hacerle Lo que es El tronco Vamos a hacer Unas líneas Hacia abajo De esta manera No importa Si no le quedan Bien Pueden utilizar Reglas O así Para que se vea El efecto del árbol Ok Ahora vamos a Pintarlo Como ustedes quieran Le pueden hacer Rayitas O lo pueden Solo colorear Ok De esta manera Ahora Lo vamos a cortar Si no saben cortar Recuerden Decirle a sus padres A sus hermanos Que les ayude ¿Verdad? Porque las tijeras Si no saben cortar Se pueden cortar Un dedito Hay que tener Mucho cuidado Ok Vamos a cortar Ok Niños Con pedacito De cartulinas Que me sobró Hice las Las raíces Ahora la vamos a pegar De esta manera Con Goma en barra Ok Niños Ahora para hacer Las hojas Del árbol Vamos a poner Las ramas Ok La manita Así De esta manera Vamos a medir Vamos Para hacer las hojas Vamos a hacer Como un nube Ok De esta manera Así Si no saben dibujar Y los que Ya saben Los que son Más grandecitos Y los que no saben Los más chiquititos Le pueden decir A sus papás Que les ayude Ahora Vamos a Marcar Alrededor Donde yo hice Las nuecitas Y cortamos Ok Niños Ahora vamos A pegar Los pompones Bueno Niños Así que De esta manera Es muy fácil Muy rápido Muy sencillo Y espero Que ustedes Lo hagan En sus casas Ok Niños Espero Que les haya gustado Estas manualidades Muy rápidas Y muy sencillas Recuerde Que en Dios Somos como Árboles plantados Aunque venga La tormenta Aunque venga El diablo Hacemos A mentirnos Recuerde Que tenemos Una confianza En Dios Que permanecer En Dios Nada y nadie Nos podrá Separar De la muerte De Dios Que pueden Chao Hasta la próxima Profe Si Minguito Quedé Sin palabras Ah En serio Si profe En serio No puedo decir Ninguna palabra Porque estoy Muy sin palabras Minguito Pero ¿Te gustó La manualidad? Si Claro Que me gustó Muchísimo Yo quiero Hacer uno Igualito Y profe Y además La enseñanza Es importantísima Porque Porque profe Tenemos que ser Como ese arbolito ¿Verdad? Tener nuestras raíces Muy firmes Tener muchas raíces Muy firmes Y muchos frutos Y hojitas Muy verdecitas Si Minguito Me alegra mucho Que te haya gustado La enseñanza Si profe Yo quiero Ahora voy a ir a mi casa Y le voy a decir A mi abuelita Que me consiga Todas las cositas Y hacer la manualidad Yo Si Minguito Y después me la enseñas Entonces Si profe Está bien Minguito Ahora 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 vamos a ir A otra faulita Minguito Vamos ya para el culto Ay profe Si Tenemos que ya Despedirnos de los niños Ay Pero 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 van a volver La otra semana Si claro Minguito Si Dios nos permite Si Bueno bueno Entonces Chiquillos Que vengan La otra semana Y Y Y Y Quédense en el culto Poniendo mucha atención Si Es muy importante Que también pongamos atención En los cultos Entonces Hasta luego niños Y nos vemos en la próxima Hasta luego Minguito Minguito Pero antes Veamos el culto Bueno Tienes en el culto Tienes en el culto Muy buenos días Muy buenos días hermanos Es una gran bendición Estar un domingo más En la casa del señor Para alabar Y exaltar su nombre Acabamos de terminar De ver La escuelita dominical Bueno Minguito Se nos accidentó Pero no se preocupen Niños Minguito Es de espumita Entonces Rapidito Está bien Un gran mensaje De cómo preparar Nuestro corazón Para que El señor Venga a nuestros corazones Y nos aliente Queremos agradecerle Su fidelidad De estar durante Todos los cultos Conectados Por internet Disfrutando de la palabra Del señor Un culto maravilloso El día de ayer De Santa Cena Donde pudimos En nuestras casas Disfrutar En nuestras familias Le damos muchas gracias A Dios Por tener nuestra familia Por poder estar con ellos Por poder compartir Los alimentos en paz Quiero En esta mañana Leerles un salmo El salmo 46 Dice Dios es nuestro amparo Y fortaleza Dice así Dios Es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen Los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se turben Las aguas Y tiemblen Los montes A causa De su braveza Del río Sus corrientes Alegran La ciudad De Dios El santuario De las moradas Del altísimo Dios Está En medio De ella No Será Como vida Dios está En medio De tu casa Y tu casa No será Como vida Dios La ayudará Al clarear La mañana Bramaron Las naciones Y titubearon Los reinos Dio él Su voz Se derritió La tierra Jehová De los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Dice el verso Ocho Venid Ved Las obras De Jehová Venid Ved Las obras De Jehová Venid Ved Las obras De Jehová Y estas obras No es No es un templo Son todas Esas cosas Maravillosas Que el Señor Ha hecho Con la iglesia Durante todos Estos meses Y como dice El pastor Va a llegar Un momento En el que Vamos a tener Cultos Donde van a ser De solamente Testimonios Y vamos a ver Esas obras Que el Señor Ha hecho Con nuestras casas Con nuestras familias En nuestros trabajos Esas bendiciones Sobrenaturales Que no esperábamos En ningún momento Jehová Que ha puesto Asolamientos En la tierra Continúa El verso 8 Que hace cesar Las guerras Hasta los fines De la tierra Que quiebra El arco Corta lanza Y quema Los carros En el fuego Estad quietos Dice el Señor Y conocer Que yo soy Dios Seré exaltado Dice el Señor Enaltecido Seré en la tierra Y dice el verso 11 Jehová De los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Para nosotros Dios Jehová Ha sido Nuestro refugio En medio De toda esta Tribulación De este año Vamos a orar Padre Encomendamos Nuestra vida Y nuestra alma Adelante de tu presencia Esta mañana Gracias Señor Gracias Señor Por la bendición De la escuela Dominical Porque nuestros niños Y aún los adultos Y los jóvenes Pueden disfrutar De estas enseñanzas Que con tanto amor Nos han preparado Bendice Señor El esfuerzo De nuestro pastor Que el día de hoy Ha preparado La palabra Señor Para compartirnos Señor Y para recibir De ti Abre El entendimiento Al pueblo Ábrenos El entendimiento Señor Esta mañana Y que podamos Recibir De tu presencia De tu Espíritu Santo A través de tu Bendita palabra Señor Señor Ayúdanos A gozarnos A entender Más de ti Y que podamos Crecer espiritualmente Al final Del día De hoy Te lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Ministranos Con tu poder Y tu presencia Que tu iglesia Sea animada Este día Señor En el nombre De Jesús Te lo pedimos Para tu gloria Y para tu honra Amén Y amén Hermanos A continuación Entonces Les quiero invitar A que nos gocemos Con estas alabanzas Que tenemos El día de hoy Para ustedes No es por rellenar Un espacio Es para que usted Pueda exaltar Y alabar Al Señor Ahí donde está No importa Que sean pregrabadas El Señor Lo que ve No es el tipo De alabanza Es la disposición De su corazón Entonces Les invito Para que alabemos Juntos al Señor En esta hora Dios les bendiga Y de noche Cantaremos Celebrando Su poder Escucha lo que dice Con alegría De corazón Como el que va Con la flauta Al monte Del Señor Celebraremos Su Poder Celebrale Celebrale Sí Señor Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y de noche Cantaremos Celebrando Celebrando su poder Con alegría En el corazón Como el que va Con la flauta Al monte Del Señor Celebraremos Su poder Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Él es Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De los ciegos Y abrirán Ellos verán Los oídos De los sordos Oirán El cojo Saltará Con el arpa Danzará La lengua De los mudos Cantará Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Él es Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Cantaré yo al Señor Su diestra Es todo Podre Cantaré yo al Señor Si señor Escuche Echó a la mar Quien nos perseguía Y en mi caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien nos perseguía Y en mi caballo Echó a la mar Y en mi caballo Echó a la mar Y en mi caballo Y en mi caballo Y en mi caballo Y en mi caballo Echó a la mar Los carros de Faraón Echó a la mar Echó a la mar Y declaramos Yo es mi guerrero Oh, yo es mi guerrero Oh, yo es mi guerrero Oh, yo es mi guerrero Y con mi alabanza, con mi alabanza pelearé Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Danza y bandero yo daré Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Sin valor, sin valor y trompeta sonaré Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Con fuerte y alta voz yo quitaré Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Yo es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Danza y bandero yo daré Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Sin valor y trompeta sonaré Cuando es mi guerra, sin hora de Dios Con fuerte y alta voz yo quitaré Bien, bien, bien Oh, 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 oh Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste Con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Oh, 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 mi lamento, mi lamento Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría Oh, 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 oh Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canso Mi lamento, mi lamento Tú lo quitaste, me diste el gozo No callaré, celebraré Agradecido tanto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Señor Señor Te adoramos Señor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danza Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te adoramos reino Ressurgos Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando yo danzo Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo canto Caerán Los muros Y los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Con gritos de júbilo Caerán Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Cuando yo gasto, caerán. Los muros, los muros caerán, los muros caerán. Con grito de jubilo, caerán. Te adoramos Rey. Dice, y caen los muros. Y caen los muros. Lo decimos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, gritando. Los muros caerán, saltando, saltando, saltando. Los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán. Cuando yo gasto, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con grito de jubilo, caerán. Oh, mi amado Señor Jesús, sálvanos. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Lo decimos. Y vamos a cantar, con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Amamos. Amamos. Lo decimos. Amamos. Amamos todo de ti. Tu creación te ha adorado y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres quien nos liberta Eres la luz que brilla Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para ensantar tu nombre Amatamos todo de ti, tu creación te ha adorado y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y para ensantar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar tu nombre Señor Jesús, tu nombre Jesús, sentamos tu nombre aquí Nosotros en nuestro lado están, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré Declaro hoy, declaro hoy, declaro hoy, solo en Jesús Jesús Dios es por nosotros, no nos detendremos Para adorarnos, Señor Es para ti mi Dios Vas por nosotros No nos detendremos Y que auge con Jesús Dios es por nosotros No nos detendremos Jesús Jesús Dios es por nosotros Desde las tinieblas Señor Dios es por nosotros Nuestro en este bet No será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy, quedan los dos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. De un fuerte aplauso al que vive y reina, por los siglos de los siglos. Muy buenos días, hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, aquí estamos, un domingo más, ya ha pasado la Escuela Dominical, alabanzas, y bueno, ya tenemos algo en el corazón, que Dios nos ha entregado este día. Y todavía hay más, porque si es el Señor, nos da abundantemente, ¿verdad? Así da su espíritu, dice, sin medida, qué lindo el Señor. Bueno, disfruten mucho en casa, y anoche, lo hicimos con la Santa Cena, con los ancianos, y compartimos un tiempo muy lindo, y celebramos en cena familiar, y son detalles, ¿verdad? Que hay que aprovecharlos en estos días difíciles, y estamos hablando justamente de cómo Dios ha logrado enseñarnos que nos está cuidando todos los días, está pastoreándonos todos los días, Él mismo, ¿verdad? Y en estos días que uno ve, justamente, tanta necesidad, escasez, es cuando uno está viendo como milagros de Dios, y ahora hablamos un poquito más de eso. Esta mañana celebramos estar juntos, anuncios, que hay que dar anuncios, porque también viene una semana más, ya empezó hoy. Por ejemplo, tenemos cumpleaños, Yolenian Chía, Saborío, hermanita, Dios te bendiga, Yolenian Chía vive San Rafael, así que hasta San Rafael allá un abrazo, y espero que estén comiéndose un pollo, un chiricaro bien rico, era con papas, decía un hermano. Y le mando Enrique González, que le decimos chomeño, diácono también, le mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho, un día muy especial, gracias al Señor por los años de vida que nos ha dado, muchas felicidades hasta donde estén ustedes. Antes de compartir la enseñanza, vamos a presentar las ofrendas. Hermanos, ahí van a ver unas fotografías todavía de hoy, hoy domingo y sábado, se están dando ayudas diarios, muy bonito que se mandaron unos diarios a pastores, a un evangelista con necesidad, en fin. Ahí se ve también el pick up de la iglesia lleno de alimentos y familia que se le ha dado, mi gozo es que se ha dado realmente la necesidad, no dar por dar y no, hemos llegado a ser bendecidos con que Dios nos dirija con eso. Y personas que no son de la iglesia también, agradecemos a Dios eso. Y por ahí compartimos con la célula de San Rafael, por cierto, esta semana con el líder que me llevo mucho, hermano Arnoldo, a repartir parte de mi esposa, el mío y la iglesia, unos pollitos asados a las familias allá. Ya 16 hogares forman la célula de San Rafael, es grande, que Dios los bendiga a muchos de ustedes. Y también pues comunicarles que recibí ya noticia de la hermana Miriam, la esposa del apóstol Nayo en Honduras, que hicieron el examen de sangre y ya sale sin nada. Gracias a Dios por ese milagro tan lindo. Y ahí seguimos escuchando de los favores de Dios y hermanos que han pedido también oración por peticiones de niños, de jóvenes, etc. Muy bien, vamos a pedirle por favor a José, gracias que nos traiga la sofrenda, muy amable José. Y pedirle gracias al hermano Adilio que nos ayude hoy a presentar esto delante del Señor. A mí me gusta mucho leer lo que dice la Biblia, como el sacerdote presentaba las ofrendas. En ese tiempo eran pedazos de carne, lo más rico del animal lo presentaban ante Dios. Yo quiero mecerlas delante del Señor y yo cuando me llega algún dinero, lo que me corresponde y qué sé yo, la pensión, yo la levanto delante del Señor y doy gracias. Y en este momento las levantamos delante de ti ofrendas, becas, primicias, Señor, ofrendas para el IFEC, batallidos de oficios. Qué bonito, Señor, cómo la iglesia sigue identificada en el reino de Dios con compromiso. Y gracias, Señor, de una vez doy gracias con los que estamos aquí porque tenemos que hacer pagos el martes allá, a la escuela, al personal docente que ha sido tan activo y tan especial. Y también los administrativos acá, la pastoral, todo, Señor, está cubierto para esta semana. Queremos alabarte, bendecirte, exaltarte, los hermanos en casa, levanten sus manos, porque ustedes son parte de esta bendición y tienen que alcanzarles a ustedes también. Dice que no falte alimento en casa, dice la palabra. Y yo abriré la ventana de los cielos y repartiré sobre ustedes sobreabundantemente. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, los bendecimos, así quedan presentados ante el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mano Adilio, por favor, muchas gracias. Que Dios... Ya tenemos esto delante del Señor. Traigan las ofrendas al alfolín. Un aviso más, que ayer lo dimos, anoche lo dimos. Y que hoy tiene que usted tomar nota, porque esto va a ser interesante. Algunos se van a conectar, quizás en la hora de almuerzo, porque el culto de oración de este martes no será a las 7 de la noche, es 15 de septiembre. Se supone que es feriado, pero bueno, el gobierno lo cambió para el 14. Ahí me quedo callado. Sencillamente el 15 es el día de la patria. Y aquí hemos puesto, ponemos banderas y la escuelita, banderitas. Lo más bonito, los niños, las maestras han hecho un trabajo bonito para eso. Pero, tenemos también la dicha de que haremos el culto de la oración en la semana, el martes a las 12 del día. Repito, 12 del día. ¿Cómo, pastor? A las 12 del día. Aquí interesante está esto. Lo lindo es que pastores de Olivos Verdes de Costa Rica van a estar orando. Así que vea qué lindo. Me toca introducirlos y ellos siguen orando y ustedes orando con ellos. La oración no va a durar mucho. No va a ser de hora y media, ni hora y cuarto. Quizá 30, 40 minutos habrá alguna alabanza y algún salmo que acelera. Pero, el propósito es, escuchen bien, el propósito es que le pidamos misericordia al Señor por nuestro país. Vamos a doblar las rodillas por nuestro país, pidiéndole al Señor que nos ayude. Porque la situación no está nada fácil. Está bien difícil, pero Dios es amplio en perdonar y amplio en misericordia. O sea, pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestro país, de las familias, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc. De nuestra economía, todo. Ya nos hemos humillado a pedir perdón. Ahora Dios nos guía a pedir misericordia. Qué lindo. Ese es nuestro Dios. Podemos pedir misericordia. Así que martes, no olvide, 15 de septiembre, 12 del día. Muy bien. Una alabanza, una adoración. Levantemos las manos al Señor en casa y luego compartiré la palabra con ustedes. Es una enseñanza pastoral. Que Dios les bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día se ve más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Y cada día seré. Y cada día seré. Y cada día seré. Y cada día seré más como tú. 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 Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Y vamos a seguir haciéndolo, pero tenemos que explicar un poquito cómo es que Dios lo hace, con quién los hace. Porque si nos damos cuenta en la Biblia, en el proceso, y no fue Dios que falló, miles de hebreos, miles de hebreos no pudieron salir del desierto, murieron en el desierto. No fue fallo de Dios, repito. El corazón del hombre no se dejó procesar por Dios en el desierto, que era justamente el plan que tenía Dios. Procesarlos, enseñarles quién era Dios y cómo tenían que ellos ser diferentes al pueblo egipcio respecto a su fe. Terrible. Empezaron a hacerse hasta un becerro de oro. ¿Quién diría? Pero ¿qué tienen en el corazón? Eso tenían en el corazón. Tenían idolatrías, no tenían temor a Dios, querían solo bendiciones, querían solo libertad. ¿Para qué? Para hacer libertinaje, pero aquello se puso terrible. Y Dios los castigaba y los metía en procesos y nada, y nada, no lograron. Llegaron a las aguas de mar y aquello fue una murmuradera, una queja terrible. En vez de buscar a Dios y atender a, entender que Dios es el que suple todo, aún te pone lo bueno y lo malo para que aprendas a escoger en la vida. Mira, Dios tenía un Elim, Dios tenía lo que hablábamos ayer, tenía las palmeras, doce puentes de agua. Pero si no entendemos a Dios, seguimos iguales, naturales, en el desierto. Por eso el tema de esta mañana, le pusimos el hombre creado según Dios. Hemos hablado de estos temas años atrás, claro que sí, porque es muy bíblico y muy del Nuevo Testamento. Pero también, pues vemos ahí a alguien que se están soltando de cadenas. Eso es lo que se quiere decir. Vamos a pensar con la mente de Cristo para animarnos a disfrutar el reino de Dios. Porque si no disfrutamos el reino de Dios, nos vamos a golpear en la vida. Los jóvenes, personas adultas, recién convertidas, que no sueltan el pasado, no se sueltan de su corazón de carne, su corazón que está solamente por buscar los placeres de la vida. Entonces, hay problemas, no entendemos a Dios. Vamos al primer pasaje, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está diciéndote el Señor, ya no eres lo mismo, no eres lo que eras. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo hombre. ¿Dónde? Justamente en el proceso del desierto, en los problemas. Que está viciado, ajá, con razón que ellos hacían cuantas torpezas en el desierto, murmuraban y haciendo ídolos, etc. Está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la vida, la vida sin Dios es engañosa, es mentirosa. No se entiende por qué se vive. Solo se vive una vez, disfrútala. No hay pecados, no hay Dios, es una vida engañosa, es una vida falsa, no hay vida después de la muerte. Y renuévese en el espíritu de la mente. La mente tiene que ser renovada en Dios, en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, los pensamientos viejos se van y vienen los pensamientos de Dios. La mente de Dios, la mente de Cristo. Y vístanse del nuevo hombre, es de ese hombre que sí va a lograr pasar el desierto. Va a entender las pruebas. Vístanse de ese nuevo hombre creado según Dios. Ajá, ya no es mamá y papá. El ADN no, ahora es el ADN de Dios. En la justicia que cuesta tanto que el hombre sea justo, santo que le cuesta demasiado al hombre dejar el pecado. Y la verdad, porque le digo, se vive en mentira. Y mintiendo de aquí para allá y mintiéndole a quien pueda para salir yo del paso, no entendiendo que cada vez que miento se me ensucia mi alma, se me ensucia mis pensamientos y luego tengo que darle cuenta a Dios por lo mismo es que viene en todas estas situaciones al mundo. Porque el hombre se aparta de Dios. Veamos, por ejemplo, el pasaje siguiente. Bueno, todos fuimos creados y diseñados por Dios desde el vientre de la madre. Por eso es que los chinitos se parecen a los chinos. Los chilenos, usted verá que tienen sus facciones. Los mexicanos, es interesante como yo los puedo sacar por algunas facciones de ellos, ¿verdad? Los mismos españoles, los mismos holandeses, en fin, en fin, los mismos americanos o norteamericanos, los nicaragüenses, los ticos. Uno puede verlos si uno se observa bien y uno, los africanos, etcétera, australianos. Bueno, son muy parecidos a los del Reino Unido. Vamos al pasaje siguiente, diseñado por Dios. Dice el pasaje en Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, es como un arquitecto que tiene un plano, diseños. Te conocí y antes que naciese, yo te santifiqué, le dice a Jeremías, te di por profeta de las naciones. Entonces, ahí va la lucha de la predestinación. Bueno, entonces estamos predestinados. Yo estoy desprestinado para el cielo, así que puedo pecar. O estoy predestinado para el infierno, así que para qué me voy a arrepentir. No, es que lo que justamente ve Dios desde el inicio es el corazón del hombre. Ve nuestro corazón. Por eso que usted ve que las familias como que van heredando cadenas de maldición. Todos son alcohólicos, todos son prostitutas, todos son, tienen sus asuntos, les gusta la brujería, practican esto. Pero es un asunto que los apasiona. Y los ve uno por generaciones haciendo esto, ¿verdad? O robar, o matar, una cosa terrible. Pero Dios, que es sabio, conoce también el corazón y sabe quiénes son la gente que lo va a amar a él. Ahí nos conoce. Siguiente, por favor. La procreación jamás va a ser pecado. El hombre y la mujer están bendecidos por Dios para tener sus relaciones íntimas en el matrimonio y, lógicamente, procrear, multiplicarse. Esto es parte de lo que Dios diseñó, inventó. Fuera del matrimonio, la Biblia lo señala como pecado. El mundo, no, el mundo vacila con eso. Eso es un vacilón. Todo el mundo lo hace. No es pecado. Y dice el Señor, no coman de ese fruto porque trae muerte. Y seguimos diciendo, yo voy a comer, ¿por qué? Porque alguien nos dijo que no era malo. Vamos a ver. Y los bendijo Dios y le dijo fructificarle y multiplicados. Los bendijo Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con eso suficiente? El esposo y la esposa bendecidos por Dios. Y señoreada de los peces del mar. Por eso que los hombres agarran hasta los grandes, esos ballenas y orcas y las tienen en piscinas. Señorea el hombre sobre ellos. En las aves de los cielos, hasta las águilas, las agarran y los… En fin, una cosa impresionante como el hombre tiene dominio sobre las bestias. Veamos cómo dominan hasta un búfalo, hasta un caballo, lo que sea, que se mueve sobre la tierra. Yo he visto que la gente tiene mascotas hasta de cerdos. Tienen mascotas de cerdos. Tienen cocodrilos de mascotas. Es impresionante todo lo ha dado Dios al hombre para que lo administre. ¿Verdad? Todo lo que se mueve sobre la tierra. Muy bien. ¿Pero qué pasa? Siguiente. Siguiente. El asunto es que Dios marca, marca pauta, marca fronteras. ¿Verdad? Y le marcó muy bien al hombre nuevo ya su frontera. Le dice, de aquí ya no puedes pasar para allá. Yo te saqué de aquí, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, te traje a mi reino. Ahora tienes que tener frontera. No puedes pasar acá. Pero aquí oigo las mismas voces que oigo aquí. Aquí el diablo habla y domina y esclaviza. Aquí no me domina, pero me habla, sigue hablando a la mente. Y él sigue diciéndole al hombre, figura la serpiente, sencillamente háganlo. Todo el mundo lo hace, vea, 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 vea. Ese pastor es un tonto. Lo está engañando, le está quitando la plata, le está quitando aquí, le está quitando la juventud. Todo dice. Pero no busque a la persona que está desbaratada moralmente. Vea cómo están los psicólogos, llenos de trabajo y psiquiatras. ¿Por qué? Porque justamente les importó nada oír a Dios. Solo oyeron las tinieblas y no oyeron a la luz. Nosotros que estamos en la luz, tenemos que saber que sí está escrito que todo lo que el hombre siembra recoge. Y que la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué es? Que se quite la vida de algo. Un hogar pierde vida, se murió. Relaciones padres e hijos se mueren. Economía se mueren. Muerte. Salud física también. Todo esto es parte de lo que sabemos que ocurre. Muy bien, nosotros que estamos en el reino de Dios, entendemos ahora a quien oímos. Vamos al siguiente lámina, por favor. Vean ustedes, se ha cambiado hoy la mentalidad. Estamos hablando, esto puede tener, este texto puede tener dos mil, cuatro mil, seis mil, unos ocho mil años, más o menos. Ocho mil años. Hay un hombre ahí, no era un mono. Ya el hombre estaba hecho por Dios igual que ahora, con la misma mente de ahora. Y un hombre con tanto poder como Faraón, no tenía idea absolutamente del Creador soberano, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Adoraban cualquier estatua, adoraban montones de Dioses los egipcios. Y este hombre, tan sabio, tan rico, tan poderoso, era igual que todos, igual que cualquier sencillo, esclavo o sirviente de él. Faraón respondió a Moisés y a Aarón. Oiga el pensamiento de hace ocho mil, ocho mil años atrás, más tal vez. Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, a este pueblo que dice que es de ese Dios y que está esclavo y que hace lo que yo diga. Para dejarlo ir, yo no conozco a Jehová, así que tampoco voy a obedecer, olvídese, lo que usted me está diciendo es locura. Ahora, como Dios es real y existe, mandó plagas y pestes y tuvo que soltarlo. Quedó humillado, todo su ejército sepultado en el mar, hasta ahí llegó este hombre. No se habla nada más de él porque no hay nada más que hablar. Quedó avergonzado, como así va a quedar el mundo avergonzado. Cuando le están diciendo que no hay Dios, que no hay pecado esto, que no hay pecado al otro, que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, pues no, y no, las fronteras están marcadas. Hay un nuevo hombre, creado según Dios, que nació de nuevo y está al lado por la sangre de Cristo. Esta persona tiene la mente de Cristo, ya no participa con el mundo. Sencillamente es propiedad del reino de los cielos y así se lo demuestro texto a texto. Sigamos, por favor. Veamos a otro tipo que odiaba a los hebreos, los odiaban hasta hoy. Igual, el mundo nos odia. El mundo nos dice ahora que somos gente que queremos romper los derechos humanos, pero los derechos humanos que ellos hablan son libertinaje total. Libertinaje total, que los dejen meterse con animales, con niños, con lo que sea. Porque el hombre es lo que quiere hacer y entonces tiene derecho a hacerlo. Como no hay Dios, no hay pecado, vea cómo hablaron ellos. Y así le hablaron al pueblo de Dios. Este pasaje hace poco lo toqué aquí en la iglesia de Senaquerib. Que dije que me suena como a nombre de pandemia, de virus. Ahora pues, dice Senaquerib, no os engañe voces al pueblo de Dios. No os engañe el rey Ezequías, ni os persuada de ese modo. Ni le creáis que si ningún Dios, que si ningún Dios de todas aquellas naciones paganas y reinos, pudo librar a su pueblo de mis manos, dice el hombre este soberbio, y de las manos de mis padres, cuánto menos, ay, qué barbaridad, lo puso por debajo de los dioses paganos. Adiós. Cuánto menos vuestro Dios os va a librar de mi mano. O sea, ustedes son un pueblo más pequeño que aquellas grandes naciones y nosotros las vencimos. Así que ustedes están engañados totalmente. Gloria a Dios, porque hay texto biblio que dice, no temáis manada pequeña. A vuestro padre le ha placido darles el reino. Qué lindo. Somos gente dichosa. Yo me sentiría torpe a mis casi 70 años diciendo que estoy apañando coco cuando levanto las manos que no hay un Dios. No, no. Sé que existe ese Dios. Ese Dios que tiene a Israel todavía ahí y ha mantenido a su pueblo por siglos. Y aquí estamos todavía creyendo que somos quizá la última generación o nuestros hijos o nuestros nietos, pero usted está cerca. Pero estos días que me comuniqué o ayer fue que prediqué a la iglesia de Chile. Hermanos queridos, a las 7 y media de la mañana ellos tenían un ayuno allá. Era nada más así un clic y apareció a la pantalla todos los chilenos ahí. Los hermanos ahí me saludaban todos. Yo les dije, hermanos, así va a ser la venida del Señor. Pa. Es un clic y aparecemos en el cielo. Esa es nuestra meta un pueblo con esperanza. ¡Qué alegría! Porque sabemos que ni los árboles se mueven sin el poder de Dios. Todo lo creó Dios aún a nosotros en el vientre de nuestra madre. Sigamos, por favor. Ya sabemos el pasaje, usted lo lee, cómo terminó ese hombre avergonzado totalmente. Ahora bien, vamos de nuevo. Ahora vamos hace dos siglos y ya han pasado dos siglos de ese texto. Ahora entonces vamos a ver si se equivocó Pablo o el Espíritu Santo no existe. Al definirnos el carácter de los hombres y los pensamientos de los hombres, a ver si ha variado, no había celular, no había miedo a la luna, no habían vacunas, no había nada de ciencia y los hombres pensaban igual que ahora. Igual. Vamos a ver. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 1, 5 también debe saber esto que en los últimos días, años, siglo 21, 20, 20 estamos, vendrán tiempos peligrosos. No, no, eso no existe. Eso quizá ¿dónde será? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Que por ganar ellos lo que sea venden lo que sea. Hasta la mamá dicen aquí venden. Porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros que por dinero matan, vanagloriosos, quieren poder, soberbios, aquí yo, gay, papá, papá, hasta hablan blasfemia contra Dios. Ahí dice blasfemos, ahí está. Desobedientes a los padres, es una cosa impresionante en el mundo que han hecho la mayoría de universidades y profesores, los sociólogos, decir a los jóvenes olvídense de sus papás, olvídense de su puro cuento. Pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted escoge. Ingratos. Gente ingrata es gente que maltrata a un niño, maltrata a una ancianita, maltrata a un minusválido, maltrata a un pobre, impíos, no tienen piedad por nadie, sin afecto natural no se sabe qué son. Ellos no quieren ser mujeres, no quieren ser hombres, no quieren ser nada. Una cosa sin afecto, no tienen amor por nada. Mira, pero es tu madre, mira, es tu papá, que hay viejo aquí. Implacables. Nada lo detiene. Vamos a conquistar el juez. Como dicen por ahí, ¿verdad? Los de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Tremendo. Pregunto entonces, ¿falta otro texto, hermano? Uf, qué lista. No, 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 eso no es para ahora, eso seguro fue o será para en dos mil años más adelante. No, no, calumniadores, intemperantes, un carácter que no se aguanta nada, malcriados. Si la mamá les dice algo, gritan y levantan y quiebran el televisor a patadas. Perdonen que hable así, pero que he visto, le roban a la madre para droga, le roban a los, todo lo he visto, yo he visto todo esto, aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores, nunca he visto tanto adulterio como ahora, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tan esperado que termine la pandemia para seguir a las orgías. más, es más, muchos, están en eso todavía en media pandemia. Así, usted lo sabe, yo lo sé. Y lo vemos por las noticias. que tendrán apariencia de piedad, mucho religioso también, que está lejos de Dios, pero cada vez que ellos quieran actuar como personas cristianas, no hay tal, porque sus testimonios, sus vidas personales, dice otra cosa, dice, mejor ustedes, frontera, eviten eso, no se den mala vida, decimos en Costa Rica, eviten eso. Siguiente, por favor. Y todavía falta, entonces. Ah, no, es la parte ya nuestra, del nombre nuevo. ¿Qué le dice el nombre nuevo? Le dice, ustedes, sigan la verdad, sigan la verdad, en amor. Wow. ¿Por qué? Porque cuesta, en amor, perdonar, darle comida al, al enemigo, o al hambriento, que lucha, con esta necesidad de hoy. Lil, vamos a San José, mi esposa y yo, hacernos las vueltitas, como hay gente en las calles pidiendo, muchachos, unos drogados, pero otros no, y le hacen a uno de allá, le hacen para comer algo, por favor, pero uno siente de todo, uno siente de todo, y ahí le damos algo, y era mujeres vendiendo lo que puedan, y entonces, les decimos siempre, somos cristianos, al joven le digo, papi, nunca se meta en vicios, nunca se meta en esto, vea, soy un hombre viejo ya, y sé que los hombres, que se han metido en vicios, fracasan en su vida, sí, sí, muchas gracias, Dios lo bendiga, bueno, por lo menos, ahí da un mensajito, uno corto, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en amor, en todo, en aquel, en Cristo, que es la cabeza, esto es Cristo, voy a leerlo otra vez, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en todo, paciencia, venididad, templanza, marcedumbre, fe, ese es el hombre nuevo, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, depende, vamos a ver, sigue el verso siguiente, bien concertado, unidos, estamos unidos, gracias a Dios, por la fe, por la palabra, en estos cultos, y unidos entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, los diáconos, ancianos, los que trabajan con los niños, trabajan con los estudiantes, en fin, todo esto, según la actividad propia, el taller de oficio, por ejemplo, que lindo trabajo, el IFE, que lindo, la consejería para las familias, dice, según la actividad propia, de cada miembro, ven, y recibe su crecimiento, para ir edificándonos, en amor, o sea, que el hombre nuevo, va a ir creciendo, va a tener un desarrollo cristiano, no es una persona, que se queda a un nivel, no, hay nivel, de, los tobillos, espiritualmente, hay nivel, de las rodillas, según el río de Dios, hay nivel, nivel, nivel del, del tobillo, apenas salvación, apenas va a pasar, pero nivel de, la rodilla ya ora, ya aprende a orar, en la mano, va creciendo, las aguas llegan a los lomos, significa, ya conozco autoridad, y puedo ejercer autoridad, y luego, dice, llenura del Espíritu Santo, un hombre, una mujer, que vive para Dios, día y noche, día y noche, sigamos por favor, el texto, que el hermano Nago, me lo decía, casi todo el día, que me viene, pastor, siga predicando, porque existe, romanos, todo el mundo, está perdido, y, y Maguito murió hace, 19 años tal vez, por ahí, 18, y como él, le predicaba a la gente, oh, hay que apartarse del pecado, todos hemos pecado, ese, ese es el texto, que te dice a ti, y a ti, y a ti, querido hermano, que todos pecamos, que el niño nace sin pecado, es bendición de Dios, padre y madre, pero una vez, que tenemos conocimiento, del bien y el mal, ajá, ya yo escojo, no sé a qué edad, cuatro o cinco años, el bien o el mal, y nadie va a escapar, que papá, no, que mi chiquito, muy bonito, que mi chiquito, no, 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 Dios dice, ya sabe, que es bueno, y que es malo, y su corazón es malo, si escoge lo malo, si su corazón es bueno, escoge lo bueno, eso es así, así de sencillo, pero todos pecamos, así que todos los que nacimos, tuvieron que tener un encuentro con Dios, todos estos profetas, tuvieron que tener un encuentro con Dios, por eso lloraban, y padecieron persecuciones, iban creciendo en Dios, entendiendo a Dios, se metían en cuevas, Dios los sacaba, los metía en el pez, hasta en el vientre de un pez, metió a uno, y los sacó también, vomitado, todo lleno de algas, a ver cómo olía ese hombre, el día, pero Dios estaba ahí, trabajando con nosotros, aún aquí, estamos en el reino de Dios, y Dios está procesándonos, hermanos, en esta pandemia, nos está procesando, algunos pierden un trabajo, otros aquí, otros allá, otros, a mí me sorprenden algunos, ¿verdad?, que me dicen, pastor, mire cómo me ha bendecido el Señor, estos días, mire qué ha pasado eso, otros están comprando propiedades, están comprando casas, están comprando terrenos, ¿cómo es esto?, carritos, y no sé, Dios ha sido maravillosamente, bueno, vamos al siguiente verso, por favor, pero dice la Biblia, al hombre nuevo, a la mujer nueva, que fuimos justificados, gratuitamente, bendito Cristo, por eso lo celebramos, justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, la redención que Jesús le da, al hombre pecador, quien sea, brujo, quien sea, si se vuelve, al Señor, yo lo levanto, por ahí Irving me mandó la fotografía, que mandó un periódico cristiano, donde aparece, Marquitos Castro, y Enrique, que será Enrique, bueno, el evangelista, Medina será, bueno, Molina, me está poniendo, que si esa es la mujer, que yo, cuento en las prédicas, esta es una señora, muy hermosa, Doña Virginia, ella, fue, la famosa, Soraya de Persia, y ellos, fue lo que me llamaron a mí, yo llamé a Ronnie, creo, y así fue la historia, porque nos decían, que la señora se había convertido, y que necesitaban ayuda de pastores, y fue cuando llegamos a la casa de ellos, en barrio Córdoba, parte sur de San José, y ahí fue donde entramos, tenía faro del Caribe puesto, y ahí yo dije, entonces aquí pasó algo, yo nunca había tenido la experiencia, estar con una casa, de una pitoniza, de ese nivel, una casa llena, de cosas encantadas, y ahí fue cuando Ronnie me dijo, ¿qué hacemos? Yo le digo, yo le digo la verdad, ¿qué es la verdad? Y luego decía, mire, regale eso a los pobres, son cadenitas, y qué sé cuántas, no sé qué, polvitos de acá, y aletitos no sé de dónde, todos, todos como, con un encantamiento, entonces ella, yo le pregunté, Doña Virginia, y en el cielo, ustedes verán eso un día, porque será así, yo voy a testificar, Doña Virginia, ¿qué va a hacer con todo esto? Le dije, me dijo, no, no sé qué hacer, ¿qué hay que hacer? Me dijo ella, le dije, mire, tengo una madre cristiana, y me enseñó la Biblia, y estas cosas, ni siquiera se pueden regalar, es como regalar una víbora a alguien, esto hay que deshacerte de todo, pues me deshago, dijo ella, me deshago mujer, millones de colores, millones, o sea, Dios de la India, no sé dónde, y fue cuando yo le dije, bueno, si usted lo hace, maravilloso, y ella dijo, me ayudamos, le dijo, diga, sí, me ayudamos, pues actuar, incendimos un fuego afuera, y empezamos a quemar cochinadas, y a romper, esa historia es maravillosa, así que una mujer, pitoniza, de las tinieblas, viene a la luz, y ahí ella, conoce al Señor, no sé si fueron, cuatro meses después, que ella estaba muerta, se salvó esta mujer, está en el cielo, dichosa, la voy a ver en el cielo, si me guardo, y espero guardarme para el Señor, justificada fue gratuitamente, por la gracia, mediante la redención, de Cristo Jesús, amén, siguiente Romanos, creo que sigue también, lindo, dice, pues si por la transgresión de Adán, uno, solo reinó la muerte, porque desobedecía a Dios, se le acabó el paraíso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Adán, Adán, esto lo aprendí de checar, de la India, Adán está en el paraíso, no, está en el paraíso, aquí está adentro, un hombre, que vivía, de milagros, de Dios, todos los días, una vida linda, un hombre creado, según el propósito de Dios, este hombre, es un hombre, sobrenatural, esta persona, se llama sobrenatural, porque vive de fe, cuando desobedece, mírenme acá, sale del reino, y empieza a ser un hombre, totalmente natural, aquí, y aquí viene toda la historia terrible, y pronto ve a su hijo matando al otro, pero mientras estaba aquí, estaba en un paraíso, ahí sí está el cristiano, el cristiano espiritualmente, está en un paraíso, una paz, un gozo, una alegría, estamos, que si morimos, nos va mejor, para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia, fíjense ustedes, es lo que nos espera, vamos a ganar, después de la muerte más bien, no hay pérdida, qué lindo Jesús, dice, pues, si por la transgresión de uno, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, aleluya, los que reciben la abundancia, de la gracia, del don de la justicia, levanten sus manos, y alaben a Dios, hermano, gloria a Dios, que, 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 que entendíamos de esto, el Señor Jesucristo, muriendo, hace dos mil años, por nosotros, siguiente por favor, dice el 19, este es, así que como, por la transgresión de uno, vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, la justificación, de vida, ya el diablo, no nos acusará más, imagínense que festín, de Satanás, porque el faraón, quedó allá, figura, también de los hombres, impíos, pero el pueblo de Israel, siguió caminando, pero le atacaba, le atacaba la mente, porque no querían despojarse, del viejo hombre, no querían salir, sacar a Egipto del corazón, y no lo lograron, pero usted, hermano y yo, cada día morimos, y a los pensamientos, los derribamos, para poder, disfrutar la vida, en Cristo Jesús, estamos avanzando muy bien, por favor, siguiente pasaje, ese es el nuevo, porque así como, por la desobediencia, Adán, de un hombre, los muchos, millones, fueron constituidos, pecadores, así también, por la obediencia, de uno, Cristo, los muchos, serán, constituidos, justos, bendito Cristo, Cristo, esto hay que entenderlo, con la mente de Dios, redimido, porque éramos gente, naturales, alejados de Dios, ahora somos, hijos de Dios, amigos de Dios, siguiente por favor, ahí donde viene entonces, para el nuevo hombre, explicarle Dios, que es lo que tiene, ya no es aquel hombre, ya no es aquel hombre, alejado de Dios, torpe, que prendía candelas, a una piedra, a lo que fuera, a lo que fuera, ¿verdad? confiando en una pata de conejo, que le hiciera suerte, que le diera suerte, pensando, que se saca la lotería, los chances, ya va a ser feliz, no hay historias, positivas de esto, dice la Biblia, en Jeremías 31, 33, para el hombre nuevo, pero este es el pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, vamos hablando, después de los días, de la redención, cuando viene Cristo, dice que va, daré mi ley, en su mente, ya aquí se va la suciedad, la porquería, daré mi ley, en su mente, la palabra de Dios, que nos santifica, y también voy a escribírselas, en el corazón, que lindo, y yo seré a ellos, por Dios, y ellos me serán, por pueblo, algo distinto, alguien nos mandó, por ahí estos días, la predicación, de un misionero, que fue a China, ¿verdad? y como los cristianos, viajaron, no sé cuántas horas, siete horas, en un tren, y venir a, a recibir un seminario, clandestinamente, en un tabla, sentados, y ahí ellos, recibieron, doctrina, y, él les preguntaba, y ustedes, si los agarran acá, bueno, vamos por tantos años, para la cárcel, y usted también, para la cárcel, ta, 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 y, cosas tremendas, tremendas, como tenían que venir, camuflados, y todo, que, que, que fuertísimo, eso lo conmueve a uno, pero, ¿por qué son tan fieles? Porque tienen adentro, algo ya nuevo, son nuevos ellos, no tienen una mente pagana, atea, no están adorando, ni esperando del gobierno, nada, solo de Dios, y al final, él dice, si ustedes tuvieran la libertad, de América, para ir a los cultos, y orar cuando uno quiere, y levantar las manos, andar con una biblia en el carro, decir todo, ay, dicen ellos, vamos a orar, para ser como ustedes, para que Dios nos dé esa libertad, y él le dice, no, 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 por favor, no oren así, oren para que nosotros, en América, seamos como ustedes, de valientes, ja, que enseñanza de ese hombre, queda uno pensando todo el día, la noche, así que yo voy a ser su Dios, le voy a cambiar sus pensamientos, voy a ponerle mi palabra, por favor, el texto que sigue, dice así, porque yo sé los pensamientos, que tengo acerca de ustedes, yo voy a poner mi voluntad, en ustedes, voy a guiarlos a la verdad, voy a pasarlos por desiertos, van a ir al agua, a mar, a margas, luego voy a pasarlos por el lim, voy a llevarlos a ciudades, como en Jericó, cerradas, luego se las voy a derribar, frente a sus ojos, ustedes van a ver el maná, cayendo del cielo, todos los días, van a ver mi gloria, ustedes van a ver algo distinto, yo tengo pensamientos, dice, para ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis, y cuál es el fin de un ser humano, porque la mayoría de ellos, ateos, luchan, por demostrar que no hay Dios, para decir, que uno muere, perdonen el término, como un animal, como una vaca, ahí quedó todo, si lograron la carne, la lograron, nada, pues, lamentablemente, hay que decirles, que hay un infierno, toda verdad es paralela, decía Moriserulo, hay mar, hay tierra, hay cielo, hay infierno, hay Dios, hay diablo, hay mentira, hay verdad, hay bueno, hay malo, por eso me decía Marco Dufo, hablando de Mara y del IMP, pastor, para disfrutar el IMP, hay que haber pasado por Mara, para probarlo amargo, y luego darnos cuenta, la dulzura del IMP, claro, claro que sí, muy bien, valoremos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, siguiente por favor, aquí, empieza la parte de conclusión, que realmente, ese es el tema, que yo hubiera querido tocar, desde el inicio, pero si yo me lo enfoco, para que les hablara a ustedes, de cómo él, ha hecho en nosotros, una nueva criatura, miren ustedes, que interesante, ese es el hombre, aquí hay una metáfora, una comparación maravillosa, Jeremías 18, 1 al 7, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, al varón de Dios le dice, levántate y vete a casa del alfarero, le dio la dirección, a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, que interesante, por eso dice la Biblia, que la sabiduría clama en las calles, cuando yo veo inclusive gente, que vio en Esparta, y el fin de ellos, dije yo, bendito Dios, que conocí a Cristo, dice, y descendí, en obediencia, a casa del alfarero, y aquí, que él trabajaba, sobre la rueda, ellos ponen un pedazo de, arcilla, verdad, barro especial, para trabajar en, con los olfebres, y hacer las tinajas, y esas cosas, y una rueda, porque empiezan a darle con el pie, invento que hicieron ellos antiguos, para que esté más fácil, el trabajo, dando vueltas, y él va, tocando el barro, y haciendo la figura, muy bien, siguiente por favor, y la vasija de barro, que él hacía, se echó a perder en su mano, ahí fue la primera enseñanza, Dios nos hizo a todos, pero la vasija, se echó a perder, Ahán se echó a perder, en el caso de él, y no hubo vuelta atrás para Adán, no hubo vuelta atrás, para nosotros en Cristo, si hay vuelta atrás, podemos devolvernos del mundo, hacia Dios, y la vasija, que hacía de barro, que somos sacados del barro, Dios tomó al hombre del barro, hizo un hombre, sopló y le dio vida, que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla, o sea, tuvo que agarrarla, volverla, hacer un pedazo, de nuevo, amasarla bien, y hizo otra, según le pareció mejor hacerla, es Dios, con el nombre nuevo, con el hombre nuevo, según Dios, creado según Dios, Dios nos dio, nos sacó, y no nos dejó, con ese corazón malo, nos los cambió, la mente, nos la limpió, con la sangre de Cristo, nos limpió el alma, y entonces nos hizo, una persona nueva, entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, vamos al verso siguiente, no podré hacer yo con vosotros, como el alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, y aquí como el barro, en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel, hermanos, si no nos ponemos en las manos de Dios, vamos a ser un rebelde toda la vida, vamos a ser, barros soberbios, ahora lo vamos a ver, en un instante, Él los cambia, hablaré contra pueblos y reinos, y para arrancar, arranca el hombre viejo, derriba toda la mala crianza, el mal carácter, lo destruye, despedaza todo lo que es mal en nosotros, la mente sucia, y deseos malos del corazón, en un instante lo hace, a mí me lo hizo un instante, le dije, si usted existe, cámbienme, yo no puedo cambiar, y vino alguna presencia de Dios, y me tiró al suelo, un instante, y ahí lloré, 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 y me levanté nuevo, un instante, me agarró el barro viejo, y lo quebró todo, hizo una vasija nueva, y mi espíritu, mi cuerpo no, pero mi espíritu, es lo que hace, siguiente por favor, dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy, juntamente, crucificado, ya no vivo yo, ya no soy el hombre que era, la mujer que era, ya no es usted, mi hermana, joven, eso es lo que ha pasado, quiero felicitar a los muchachos, que están ministrando, esta semana ministró, el pianista, y a pesar de su primera vez, fue una enseñanza muy linda, muy bien trazada, lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, que palabra profunda, y para valientes, negarnos, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo, por mí, por lo que era yo, un vil pecador, tremendo texto, de Gálatas, de Pablo, ya no vivo yo, Cristo, vive en mí, ahora soy de él, siguiente por favor, más antes, este es el, el caso que le digo, que si usted no se deja, en las manos de Dios, usted va a querer, siguiendo, seguir haciendo la, guiando su vida, y va a chocar muchas veces, y en uno de los choques, se perece, cuídese, más antes, hombre, ¿quién eres? dice Dios, tú, para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? yo no quería hacer vaso, yo quería hacer una tinaja, yo no quería hacer una tinaja, yo quería hacer un, pichel, yo qué voy a saber, por eso la gente se agarra, los glúteos se los cambian, las mamas se los cambian, la cara se la cambian, el pelo se lo cambian, quieren cambiar de todo, el nariz, todo se lo quieren cambiar, no quieren aceptar, que Dios los hizo así, es el modelo de Dios, el barro, diciéndole al alfarero, no me interesa, usted no como faraón, ¿quién es usted? para que me meta conmigo, es mi vida, ¿y qué? es mi vida, ¿y qué? ¿han oído eso ustedes hoy, en el siglo XX? así hablan, matando niños en el vientre, como en seis, siete meses, yo qué sé, si no más, una cosa horrorosa, una cosa terrible, ¿dónde está la mente de ellos? depravada, ah no, igual de decirlo, porque los ofende uno, los ofende, wow, al bebé, que quisiéramos, protegerlos, en oración siempre, siguiente por favor, a pesar de todo, estoy en sus manos, aquí tienen hombres, que fueron, sufridos, se han hecho que nacieron, nacieron con algún problema físico, y empezaron a recibir rechazo, de familiares, pero buscaron a Dios, dijeron, no, no vamos a atrasarnos, con las majaderías, de estos, y estas, voy a buscar a Dios, voy a orarle el corazón, si yo le dije, señor, cambia, yo no puedo cambiar, y Dios me oyó, y me cambió, y me reformó, Jabez estaba, de alguna forma, aliciado físicamente, y como ahora Jabez, él estaba, con la mente, de Dios, e invocó, Jabez, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, quiero tu bendición, como bendijiste en Génesis, ensancharás, y ensancharás mi territorio, no voy a ser escaso, tú vas a darme herencia, si tu mano estuviera conmigo, que lindo, la mano de Dios, protegiéndole a usted, y me libraras del mal, hoy más que nunca, levantemos las manos, y diga, señor, líbranos del mal, de estas pestes, libra a mi familia, para que no me dañe, para que no me dañe, hay un signo de admiración, y una frase, que nos hace, muy felices, porque es nuestro mismo Dios, y le otorgó Dios, lo que le pidió, que lindo, que lindo, que lindo, ver detalles de Dios, que lindo ver detalles de Dios, gloria a Dios por eso, usted está viendo, que en este tiempo, el nuevo hombre, va a lograr, encontrarse, muchas veces, si no todos los días, con la bendición de Dios, su vida será, sobrenatural, usted vivirá, solamente de milagros, todos los días, aleluya, y es lo normal en nosotros, antes era, oren, oren, oren usted, porque usted se lo oye Dios, usted se lo oye Dios, no, ahora es, Dios, si en verdad me bendijeras, y ensanchar en mi territorio, que lindo, siguiente por favor, estamos terminando, Edras, otro hombre, que entendió a Dios, y caminó con Dios, en medio de situaciones, muy difíciles, y partimos del río Ahab, el 12 del primero, mes primero, para ir a Jerusalén, atención, levante sus manos, y la mano de nuestro Dios, estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo, y del acechador en el camino, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, como nos cuida el Señor, como nos protege el Señor, disfrute que usted es un pueblo de Dios, que tiene un corazón nuevo, una mente nueva, y promesas de Dios, esto es suyo, tómelo a la iglesia, tomémoslo, lo tomo para mi casa, y mi familia, y para la iglesia que pastoreo, y los pastores, estamos en los últimos versos, por favor, siguiente, como oraron ellos, como oraron los primeros cristianos, ya no eran judíos religiosos, ya no les importaba a ellos, la ley, porque Jesús, era el cumplimiento de la ley, ni siquiera guardaron el sábado, porque Jesús es Señor del día, Él lo creó, ellos estaban con Jesús, como estamos nosotros con Jesús, cuando vino persecución, como oraron ellos, así terminamos esta mañana, recuerde que el martes, oraremos a las 12, del mediodía, donde estemos, como oraron ellos, y ahora Señor, ya Jesús no estaba con ellos, era el Espíritu Santo, como está con nosotros, mira sus amenazas, lo que oímos hoy, son amenazas, noticias terribles, y conceda a tus siervos, que con todo de nuevo, hablen tu palabra, hoy quieren cerrar la boca, hasta de los pastores, que no hablemos, de lo que la Biblia dice, ni el pecado, terrible, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, y señales, y prodigios, repitámoslo, sanidades, señales, y prodigios, mediante el nombre, de tu santo Hijo Jesús, que oración más linda, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos, que cosa no, todos fueron llenos, del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lenguas, y hablaban con de nuevo, la palabra de Dios, que manera, de vivir ellos, la persecución, y la adversidad, gente nacida de nuevo, oraban distintos, Dios les contestaba, y al ver a Dios contestar, les emocionaba más, como yo también, por 40 años, me he emocionado, y la frase final, les digo esto, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero estamos, en los, mejores tiempos, para ver, milagros del Señor, bendigo tu palabra, bendigo tu nombre, esta escuela dominical, gracias por lo que recibieron los niños, la enseñanza Señor, de Juan el Bautista, y detalles muy lindos, de como, gente se negó, e hizo tu voluntad, y nosotros, te hemos cantado, esta mañana, y te hemos, oído esta mañana, la palabra, que nos ha dicho, que somos gente, creados, según Dios, Padre, lleva, muchos de nuestros hermanos, a la casa del alfarero, Señor, algunos, tienen que ser moldeados, otra vez, hazlo Padre, hazlo de mis familiares, hazlo Padre, necesitamos que ellos se salven, que no vayan al infierno, que ellos no discutan más, con el Dios del cielo, y permite Padre amado, que la iglesia, sea muy agradecida, de saber que, tú nos pusiste fronteras, y que no tenemos más, que pensar en las tinieblas, y el mundo, ni sus placeres, porque tenemos, un destino maravilloso, que es la eternidad contigo, gracias por tu palabra, y bendecimos, a cualquier persona, que nos esté oyendo, y que quisiera venir, al reino de Dios, y usted solamente, le va a decir así, Señor Jesús, hoy ha oído tu palabra, yo estoy, en la frontera equivocada, en territorio, de tinieblas, de pecado, sácame también a mí, trasládame a tu reino, y eso solo puede ser, si me arrepiento, de mi pecado, y yo me arrepiento, hoy de todos mis pecados, y acepto a Cristo, como mi Señor y Salvador, sálvame hoy, libértame hoy, renuévame hoy, y dame la oportunidad, de que mi nombre, esté escrito, en el libro de la vida, gracias Jesús, por perdonarme, y darme una vida nueva, moldéame, oh alfarero, moldéame tú, hazme a tu imagen, y semejanza, en el nombre de Jesús, lo pedimos, y ahora iglesia, te bendigo, en el nombre del Señor, Jesucristo, declarando que Jehová, el Señor, te bendiga, y te guarde esta semana, sea una semana, de milagros, de maravillas, de bendiciones, se llene de paz, el Señor, en medio de la tormenta, en medio de pruebas, te muestre, su maravilloso poder, se hagan señales, maravillas, milagros, en tu casa, en tu vida, que va el Señor, alza sobre ti sus ojos, y llene tu vida, y tu casa de paz, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien amamos, amén, y amén, que Dios les bendiga, nos vemos el martes, con el favor de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, 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 Gracias,